¿Cuál es el origen del pan de muerto? Te lo explico en un minuto. El origen de esta delicia se remonta a la época de la conquista, cuando los aztecas realizaban sacrificios humanos abriendo el pecho de una persona y sacando su corazón palpitante, el cual introducían en una olla con amaranto para que el sacerdote no mordiera en señal de agradecimiento a los dioses. Cuando los españoles vieron este rito, lo rechazaron y decidieron elaborar un pan de trigo en forma de corazón bañado con azúcar pintada de rojo que simulaba la sangre. Con el tiempo, existieron variaciones sobre la forma y elaboración de este pan, hasta llegar a la popular forma circular que representa el ciclo de la vida, con la bolita al centro simulando un cráneo y los huesos a las orillas, comúnmente apuntando a los cuatro puntos cardinales dedicados a los dioses prehispánicos Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcóatl y Chipetotec. Aunque tiene sus variaciones tanto en nombre, forma e incluso sabor dependiendo del estado de la República Mexicana donde lo pruebes. Así que, a pesar de que se llama pan de muerto, afortunadamente ya no lleva este ingrediente, algo similar a lo que le pasó a las quesadillas. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.